hola a todos una vez más en el eurotrack simulator 2 en este caso para la última versión que yo la tenía en steam programada para descargarse el domingo pero hoy es jueves y digo para qué voy a esperar hasta el domingo la descargó ahora y hago un vídeo es la versión 1.44.1.7 y para hoy vamos a usar este daf ya les pasa a mostrar es un daf ntt duty en camiones 6x4 pero sólo tiene 250 caballos va a ser el camión bueno iba a decir que es el camión menos potente pero he usado otros camiones chicos digamos al lado de éste con bastante menos potencia así que no no es el menos potente pero de los camiones digamos grandes si es el motor menos potente el torque nos llega a 1000 newton metros son 804 newton metros muy poco para un camión de este tamaño la caja es una zf de 16 marchas y el único depósito de combustible lleva a 325 litros muy poca potencia muy poco torque entonces ahora vamos a buscar trabajo estamos actualmente en insbruck vamos a buscar el de menor recorrido que es este conductos de gran diámetro el problema es que pesa 22 2 toneladas y con ese motor flaquito hay que ir de la mina de steinbrück en insbruck austria hasta steinbrück en salzburg y el trabajo es urgente lo menos indicado para un camión tan poco potente pero bueno vamos a ver cómo le hacemos fijamos como destino y nos vamos 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 a ver lo mismo entramos a steinbrück Tomamos ese labor Y nos vamos Nos vamos ya mismo Bastante ruidoso el señalero Ok, ahí están los conductos Vamos a pegar la vuelta Por ahí va a andar bien Justito, eh Justito como novia nueva Un poquito más Ok, men Buen viaje Buen viaje Hasta pronto o nos vamos Le costó salir ahí de abajo, eh Ok Lo bueno es que es un viaje de 179 kilómetros, nada más Un viaje corto Salimos Muy bien Prepárese para virar a izquierda Izquierda Vire a izquierda Ok Bueno, le puse esa pintura naranja Porque el camión viene con una pintura naranja Pero Es como si estuviera recién pintado Este Esta pintura que le puse Está toda gastada Si A ver si le puedo cambiar la toma A la cámara Para mostrar la pintura Para mostrar la pintura Que está todo gastado Tiene toda la pintura gastada Continúe a derecha Y después Vire a derecha Ok Freno motor Vamos a tener que frenar más Vamos a pasar con la roja Así no No demoramos el video Le puse esa pintura gastada Le puse los dos filtros de aire que tiene ahí cromados Tienen un buen tamaño esos filtros Cuidado Petizo Una toma GTA bien de lejos Son bastante grandes los filtros de aire Ok Ok Está pasando un desfile por ahí Desfile de máquina Bueno acá vamos a tratar Vamos a tratar de ignorar la luz roja Para que no se demore la cosa Le puse ese tapabocas que se ve ahí Un tapabocas ahí de esos baratos Le puse ese espejo doble Espejo chico del lado izquierdo Que al final lo estoy usando como espejo primario Y al espejo primario Que es el grande Lo estoy usando como espejo secundario Más bien como para estacionar Por como queda la posición del conductor Le puse aquel espejo chico también Allá en el En el Y al lado derecho Del capó Seguimos Le puse la bocina a esta también Pero viene con esta Que ni se oye Es de auto esa bocina Y bueno no mucho más Afuera le puse unos Unos estroboscópicos Que ya les voy a mostrar Que ya les voy a mostrar Los voy a prender Le puse dos Uno de cada lado del techo Por ahora la va llevando bien No hay unos brutales repechos Y la viene llevando bastante bien Con esas veintidós toneladas Ok nos toca Nos toca Tante gracia Aunque creo que podría Seguir por el carril derecho A ver que sigue Yo creo que No Está bien Se metieron A lo loco Por el carril derecho Pero Tenían que frenar ahí Este es un camión Que me costó mucho Encontrar información Sobre este camión Increíble Una cosa que me parece Increíble Increíble Muy muy Extremadamente Muy poca Información Sobre este modelo De camión Pero bueno Es un DAF Holandés Obviamente De la serie NTT Hay un NAT También Pero es casi igual Es muy parecido Es un camión Que se fabricó En la década Del 70 Y 80 Lindo camión Me gustó Aparte Es algo distinto A mi me cuesta Encontrar mods Para Euro Track De camiones Que sean distintos Porque son siempre Los mismos Los mismos Renault Los mismos DAF De los nuevos Scania Volvo Todos los mismos Son iguales Siempre Le ponen una lucecita O un diseño De pintura Pero son siempre Los mismos modelos Es como que no No hacen modelos nuevos De mods Continúe a direita Y después Pegue a saída A direita Pegue a saída A direita Es muy poco Es muy poco los modelos nuevos Que hacen Los modelos distintos De camiones Para Euro Track Y siempre me cuesta Encontrar algo así Distinto Porque la verdad No me interesa Hacer Un video Con Algún Volvo De esos nuevos Scania De los nuevos Ya hice Entonces para qué Hacer algo Repetido No No me llama La atención Solo Solo porque Le pongan Adornos nuevos O No sé Alguna cosita Nueva De un mismo Modelo Que ya están Desde siempre En el juego No son como Este mod Que raramente Se ve Sigue en frente En el lugar En Austria Hay que tener cuidado Con esas cámaras GTA Estas son todas Las partes Nuevas Todos lugares Re hechos Opa Ese trae lo mismo El camión que viene atrás Trae lo mismo La misma carga Esos conductos Este es un camión Que le he sacado Excuse me El cliente espera Oh man What Oh man What Oh no puede ser Voy a tener que poner Música Yo Porque si no Esa música Atomiza Y aparte Está muy alta El volumen No se puede bajar Wow Dude El cliente está apurado Que espere amigo Queda una hora cuarenta Para llegar Va a tener que esperar No le queda otro Bueno acá Estoy viendo que hay Una zona de arrepecho Este es un camión Estaba diciendo Que le saqué 105 kilómetros por hora De máxima Andando solo El camión Lo acabo de descargar Este Este mod Y le saqué 105 kilómetros por hora De máxima Andando solo Y eso porque Decidí dejarlo así Stock Standard Y bueno Viene con el motor Menos potente Hay motores De 300 Y algo De caballos Unos 350 caballos Creo que hay un motor Sigue siendo poco potente Pero es mejor Que 250 ¿Qué tal? Lo ganó Lindo lugar No había venido Para este lado Con estas actualizaciones últimas Hay mucho lugar rehecho Y acá en Austria es todo lindo Todo bonito con las montañas ahí atrás Ok Unas vacas también Bueno, a ver Estamos llegando Opa Unas vaquitas De azaí Tranqui comiendo su pasto Ok Ok Oh, nos dejan Nos dejan ¿Qué nos van a dejar? ¿Qué nos van a dejar? Mirá donde paró el cretino El stronzo El otro frenó Si ese naranja frenó Digo, bueno, me tiro ¿Me van a dar el paso? No Me frenó adelante En la trompa Mamis Mamis Whatever Prepárensí para virar a direita Molto bene Viramos Permiso Que lindo lugarcito La verdad es que lo hicieron bonito Bueno, acá Vamos a tener que tomar carrera Porque este camión Carente de potencia No tengo idea de dónde hay que estacionar Pero A ver, no sé dónde es No sé dónde es Es para este lado ¿Para dónde? Qué problema, che A ver ¿Dónde será esto, eh? Pues Como no sé Nos vamos a meter para este lado Lindo camioncito Me hace acordar al El Magirus Francés Al Magirus Espero que sea para este lado Pero No veo No veo ¿Dónde dejó? Ah, mirá dónde es Mamita Bien escondido Ok No prob Vamos a tratar de pegar la vuelta Por acá A ver si no le pegamos nada Se me fue la mano Pero está bien Está bien, está bien No esperaba que doblara tanto Pero Lo hizo Ok Ahora sí Ahora sí me conforma ¿Qué pasa, camión? No te vas a mover, loco Dale Es para atrás Comón Uy, el camión no se quiere mover No se quiere mover en reverso No tiene la fuerza Qué desastre, oh Dale, loco Pa' atrás Ah, qué lágrima Por favor Sí, apenas se puede mover pa' delante Wow, dude Hasta el loco le dio sueño Mami Ah, cómo le cuesta la reversa Por favor Durísimo Incluso Hay una caja de cambio mejor que la que tiene ahora Pero como digo Quise usarlo Quise usarlo bien stock Bien estándar Va, qué bravo Si no puede usar la reversa Va a complicar demasiado Demasiado, demasiado Vale, camión Júgatela Ah, se muere No tiene reversa este camión Qué problema Ah, qué horrible La primera vez que me pasa Un camión que no puede usar la reversa Uy, qué horrible Por favor Se queda pegado ahí, güo Oh, man Qué horrible Por favor Inesperado totalmente No tiene reversa el camión Literalmente No tiene reversa el camión Y precisamos la reversa para Para estacionar, loco Oh, qué horrible Voy a ver si puedo hacer algo Algo alternativo Ah, por ahí no se puede Se alabanca con este repecho Yo vi que era mucho tonelaje Para ese motor Pero, bueno En el llano anduvo bien Pero con la reversa No lo logra Le es absolutamente imposible Moverse para atrás el camión No lo logra Simplemente no lo logra Y si no tiene reversa No sé cómo lo voy a poner ahí Creo que no va a ser posible Qué lágrima, loco Guau Camión, te lo pido Por favor, camión Dale, loco Qué horrible Me muero, me muero de la angustia Me muero de la angustia Me muero de la angustia Bueno Evidentemente el camión no mueve para atrás Así que Estamos terminando el video por acá Así de simple Encima hay una loma ahí Hay una elevación No, no lo logra No lo logra No lo logra el camión Ah, no se puede Listo Bueno El camión No tiene reversa Con ese tonelaje No se mueve No se mueve para atrás Así que por acá Vamos dejando el video Esperando que Igual se hayan entretenido Se hayan entretenido unos minutos Les digo Hasta la próxima Y cuídense No se mueve para atrás Gracias.